El balón de Ulises Jiménez, la presión de Gazzano, Leo Díaz. Este movimiento, Nacho, que parece intrascendente de Jiménez hacia el arquero, lo que busca es que Patronato salga un poco como para que River encuentre los espacios. Ojo ahí, dice, mira el pique, mano, el pique le favorecía a Barreto y entonces, me parece que hay uno menos. Sí, roja, sí. Han expulsado a Leo Díaz, el viento, el efecto de la pelota, el pique, la presión de Patronato, River con 10 de aquí hasta el final y mira que lindo tiro libre tiene la visita. Increíble situación, consigue Patronato de la nada, prácticamente no había tenido ataques en la primera media hora y ahora consigue un tiro libre y la expulsión por el error de River en salida. Vamos a ver, la presión por supuesto tiene su virtud, pero después hay un efecto en la recuperación de Barreto que engaña a Leo Díaz, se arroja directamente con las manos a cortar una ocasión manifiesta de gol era gol del 21, lo corta con las manos fuera del área Leo Díaz y está bien expulsado el arquero de River. Y coincido Nacho con tu primera apreciación, algo de efecto en la recuperación de Barreto y algo de viento también ha hecho errar en el cálculo a más de un futbolista en esta mañana muy ventosa aquí en Ezeiza, lanzado Leo Díaz por la presión de Barreto y la pérdida de su compañero erra en el cálculo y no le queda otra que tirarse con las manos fuera del área, evitar el gol y recibir la merecida expulsión. Arquería San River, Lucas Ignacio Labagnino, categoría 2004, jovencito el arquero de River, también es 2004 mi loco el arquero de Patronato, se va a uno de los mejores jugadores de la Divisional, una de las promesas del fútbol argentino categoría 2002, Franco Alfonso, el enano de Morón y aquí Labagnino, el arquero de River Bueno, hubo que sacrificar a alguno, sacrificaron, entre comillas, a Franco Alfonso que ya había corrido mucho Bueno, River con 10, el número 19 de Patronato es Gazzano ¡Gracias!